FM 89.1 Radio Universidad Lo que pasó ayer tiene que ver con un error humano, cree usted, o tiene que ver también con una serie de errores que desencadenaron en este trágico final? Bueno, más lo segundo que lo primero. Obviamente, este tipo de desgracias generalmente son la consecuencia de una sumatoria de factores. Entonces, no es sólo un error humano, porque precisamente las normas de higiene y seguridad en el trabajo y las normas de seguridad en general están para evitar los efectos de los errores humanos, entre otras cosas. Lo que aquí, y siempre aclarando que yo me baso únicamente por las imágenes que vi por televisión y por los testimonios que oí de las personas que estaban allí, aparentemente los obreros que estaban trabajando arriba del andamio no tenían colocados sus elementos de protección personal, tales como, por ejemplo, el arnés que va vinculado, debería ir vinculado mediante un cabo de vida con una eslinga de acero que tiene que estar colocada en un plano horizontal superior al plano en el cual está trabajando la persona. Precisamente para que, si hubiera cualquier motivo externo, como en este caso el choque del Clark contra el andamio, hiciera que se deteriorara esta estructura, no caiga al vacío y quede, por el contrario, colgado de esta eslinga. Ahora, el andamio a su vez, el andamio es una estructura tubular de gran altura, de gran esbeltez, sin ninguna rigidez. ¿Cómo? ¿Perdón? 16 metros, dicen. Bueno, 16 metros. Es un edificio de 4 pisos. O sea, es esbelto en grado sumo. Por lo tanto, esos andamios deberían haber estado vinculados, vamos a tratar de no incurrir en vicios profesionales, como decir, arriostrados transversalmente, deberían haber estado vinculados a una estructura fija, justamente para evitar el colapso. Ahora bien, además de esto, ahí no pueden trabajar tantas personas de diferentes gremios haciendo distintas tareas en un mismo espacio tan reducido, como según los testigos decían que había 100 personas trabajando en una superficie de solo 200 metros cuadrados. Decían, por ejemplo, que mientras algunas cosas se iban haciendo, estaban los durloquistas, ¿se llaman? Durloqueros. Durloqueros, ahí está, los durloqueros, había gente de electricidad, estaban todos mezclados porque había apuro por terminar la hora para ir a unirla el lunes, ¿no? Sí, una acotación al margen. Decir durloquero es como decir coca colero, ¿no? En realidad, Durlo, que es una marca comercial, se llaman paneles de roca de yeso. Está bien, pero en la jerga lo conocemos así, digamos. Sí, como durloquero porque es lo mismo que se dice tomar coca cola en lugar de tomar gaseosa. Exactamente. Bueno, ¿qué pasa? No pueden trabajar distintos gremios al mismo tiempo por varias razones. Primero, porque toda obra tiene una planificación, un plan de trabajo, con una concatenación lógica de las secuencias de las tareas que hay que ir realizando. Esto, ¿qué denota? Obviamente, algo extraño, como aquí se decía, había una premura inusual en terminar la obra e inaugurarla. No sé qué iban a inaugurar porque obviamente esa obra le faltaba mucho todavía para ser terminada. Por otra parte, al trabajar varios gremios y distintas tareas superpuestas, hacen que el rendimiento no sea el adecuado. Y lo que es más grave, que haya mayores riesgos de situaciones como la que lamentablemente se vivió. Entonces allí, por otra parte, aflora otra cuestión que para nosotros es fundamental. Ahí, no sé si estaba el profesional legalmente habilitado a cargo de esas tareas. Porque si hubiera estado, él se hubiese ocupado de que no pasaran las cosas que pasó. Para eso está. Me refiero al responsable del servicio de higiene y seguridad en el trabajo que establece la ley 19.587. Profesional legalmente habilitado quiere decir, actuando dentro del perfil y alcance de su título, esto es, dentro de su incumbencia, y que esté matriculado en la jurisdicción local. ¿Por qué es importante esto último? Para que esté sometido al control por parte de sus pares. De otro modo, como se intenta hacer aquí, yo escuchaba hoy que se mencionaba que es competente allí la justicia federal, no veo por qué. Porque la jurisdicción federal o nacional es a los fines de la aeronavegación, no de la seguridad pública. Por lo tanto, debería intervenir allí un juez local. Del mismo modo, la matriculación tiene que ser en la provincia de Buenos Aires. No en una jurisdicción presuntamente o mal llamada jurisdicción nacional. ¿Por qué esto qué implica? Que esos profesionales no tengan ningún tipo de control. Si no hay un colegio, como el caso nuestro, el Colegio de Ingenieros, que controla que el profesional esté actuando dentro de su incumbencia, que no esté sancionado éticamente, que no haya contratado su tarea profesional por debajo de un honorario mínimo, que es de orden público, ¿para qué? Para que la competencia no sea por precio, sino por idoneidad. Es decir, si no se cumplen con todas estas cuestiones que el Estado provincial ha delegado en el colegio profesional, suceden, desgraciadamente, este tipo de cosas. O sea, no solo por esto, obviamente. No, dicen además que, bueno, a ver, irregularidades había, por ejemplo, que había menores de edad trabajando, había gente a la que no se le pagaba la hora nocturna, digamos, que tienen que ver más con lo gremial. Pero que no dejan de ser irregularidades. Esto por un lado. Y por otra parte, yo le pregunto, porque alguno de los testigos decía, bueno, fue una grúa tijera que chocó. Yo lo que decía al principio, dígame si estoy equivocado yo, que un error humano puede existir. El tema es que los que decían también es que el andamio estaba flojo desde hace tiempo y lo venían avisando. Eso es extraño también, ¿no? Bueno, desgraciadamente, como yo le decía antes, estuviera flojo el andamio o aunque estuvieran todos sus bulones perfectamente ajustados, no tienen la rigidez como para soportar un empuje lateral, como puede haber sido el golpe de esta maquinaria que dicen que lo golpeó. Si hubiese estado con barras horizontales vinculado a alguna estructura fija, se podría haber deteriorado una parte del andamio, pero no caído todo y arrastrado por efecto dominó a todo el resto de los cuerpos de andamio. Entonces, sí, el error humano puede existir. Obviamente, como es el viejo dicho, ¿no? El que trabaja se equivoca. Puede haber un error humano, pero precisamente para eso están las normas de seguridad e higiene en el trabajo para que no se produzcan este tipo de accidentes. ¿Es muy habitual que esto pase? Digamos, que se eludan los controles. A mí lo que me llama la atención, y lo comparaba con lo que pasó en Avenida Libertador con este agente de tránsito que termina falleciendo. Digo, un Bepo, un loco que maneja a 120 kilómetros por hora puede existir. El tema es que cuando atropella a alguien y es un empleado del Estado no puede tener sueldo en negro, no tener ART y todo lo demás. Acá es más o menos lo mismo, decía yo. Mire, lo que usted comenta es totalmente condenable y, por supuesto, es como usted dice, no deberían existir ese tipo de precariedades laborales. Pero, vamos a volver al tema de la higiene y seguridad en el trabajo, que ya de por sí es muy importante, independientemente de que lo otro también es importante. Pero, vayamos a un tema por el cual ustedes mismos, yo no recuerdo, de ahí mismo de la Radio Universidad de La Matanza me hicieron una nota en relación a un derrumbe que hubo de un edificio en 3 de febrero. Sí, sí, hablamos nosotros, fuimos nosotros, en San Peña. La localidad de San Peña sobre la colectora de la General Paz. Bueno, ahí no hubo que lamentar ninguna víctima humana porque Dios es grande. ¿Por qué? Porque el derrumbe sucedió a la madrugada, cayó hacia adelante el edificio íntegro, no afectó ningún lindero, pero ahí también podría haber habido muerte. Pero vayamos más acá en el tiempo. La semana pasada murieron dos operarios en una obra para Aiza, en una localidad del norte del conurbano, no recuerdo si era San Isidro o San Fernando. Uno murió por asfixia y el otro por aplastamiento, porque estaban trabajando en una excavación que se derrumbó. ¿Por qué se derrumbó? Porque el suelo no era apto para sostenerse por sí mismo y probablemente, muy probablemente, no hubiese hecho, no haya estado hecho el tablestacado, el apuntalamiento lateral que hay que hacer. ¿Y eso por qué? Porque a lo que usted apuntaba, si sucede esto habitualmente, sucede más habitualmente en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque hay un estado ausente, hay falta de controles. El poder de policía que le compete al Estado, lamentablemente, no se lleva a cabo. Y hay permanentes burlas a las normativas que están hechas y no se cumplen. Esa es la cuestión de fondo. Ahora, no hay que echarle la culpa acá al pobre muchacho que manejaba la máquina. ¿Por qué? No, porque un error lo puede tener cualquiera. El tema es que no estaban dadas las condiciones para subsanar ese error y que cause el menor daño posible. Está claro. Ni tampoco que el chivo expiatorio sea el responsable del servicio de higiene y seguridad en el trabajo o el director de obra, que tendrán parte de responsabilidad eventualmente, no lo sabemos. Allí la responsabilidad política está mucho más arriba. Sí, exacto. ¿No es cierto? En quien dio la orden que había que inaugurar la obra el lunes próximo. Sí. ¿Llegarán al fondo de la cuestión? Eso no lo sabemos. Pero bueno. Le agradezco mucho, ingeniero, por este contacto. Fíjese quiénes son los actores intervinientes. Ya lo contamos. Lo primero que vimos es el cartel. Es más, usted sabía que había un cartel de obra que decía el nombre de la obra, el expediente y todo lo demás. Y decía, contratista, Caputo, Sociedad Anónima. Ese cartel desapareció. Oh, casualidad. Oh, casualidad. Bueno, un gusto y un abrazo grande. Gracias por atendernos como siempre. Al contrario, que sigan muy bien. Hasta luego. Norberto Beliera, mejor dicho, es el presidente del Colegio de Ingenieros en la provincia de Buenos Aires. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad, IPM 89.1. Siempre cerca.